Continuamos hablando de la Policía Nacional, ya que un cabo de esa institución que no ha sido identificado mató a balazos a su pareja y luego se quitó la vida en una tragedia registrada en el residencial El Brugal de Hato Nuevo en Mano Guayabo. Según versiones, la pareja vivía en San Cristóbal y ella se mudó donde su abuela hace 20 días tras sostener una discusión con el homicida suicida. Casandra Isabel Martínez, quien fue muerta a tiros en el interior de su vivienda, dejó una niña de 4 años en la orfandad.